Hoy llegamos a darles noticias muy terribles, porque comienza la ley seca. Bueno, pero no se preocupen porque existe este noticiero. Yo soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Vamos ahora con los titulares. A votar. Comienza la elección con los PPLs en todo el país. Por su parte, la ley seca arranca a partir de las cero horas del viernes, así que atentos. Y la violencia política sigue. Jorge Glass denunció amenazas en su contra por parte de la policía. Máxima política. Hoy se cierran las campañas y algunos momentos memorables serán destacados. Ya inició la elección. Los primeros en comenzar con el farrón democrático son las personas privadas de la libertad. Los PPLs comenzaron hoy a votar en estas elecciones en un contexto bien, bien, bien particular. Solo en el periodo de campaña, en las cárceles hubo allanamientos. El traslado de ese líder de banda, que por seguridad no mencionaremos, el hallazgo de animales de granja, piscinas de tilapias y, claro, las armas resguardadas en la oficina de la SNAI. Y eso que dejamos afuera la huelga de hambre y la protesta de motorizados, que en este país nunca aburre. Aunque también me hago la pregunta, ¿qué ideología política tendrán los PPLs? ¿Y ustedes están listos para votar? Lo peor es que si quieren un trago para agarrar valentía, su tiempo se acaba de culminar. La ley seca arranca a partir de la medianoche. Así que si no agarraron provisiones para la fiesta de la democracia, lo más probable es que tengan que preparar su agüita de valeriana o brebaje similar. Sobre todo porque se viene un fin de semana intenso. Solo en las últimas horas las cadenas de WhatsApp han estado realmente intensas con teorías de conspiración y la infaltable amenaza de una siniestra estructura de miembros de mesa que se tomarán el tiempo de usar un fósforo para borrar tu voto. En un video en Twitter que las plumas que te dan en el INE se borraban la tinta. Esta es una pluma normal. Y esta es la pluma que te dan en el INE. Aquí no se desaparece nada y aquí sí. Pobres miembros de mesa, encima que les hacen estar todo el día contando votos y cubriendo faltantes. Encima los hacen culpables de conspiraciones generadas por tías furiosas en WhatsApp. Pero de las tías de WhatsApp nos vamos hasta sitios menos peligrosos, como amenazas policiales. En este caso le pasó al ex vicepresidente y señor con pinta de profesor de informático, agotado de dar clases, Jorge Glass. Glass realizó una rueda de prensa en la que acusó a la policía y la inteligencia de la misma de intimidarlo de una forma nada serena. Me intimidaron abajo de mi oficina buscando que me calle. Sigo siendo un perseguido político. Ustedes digo que temo por mi vida y por la vida de mis hijos. Como si necesitáramos otro evento violento más en este país. Pero bueno, al fin se acaba esta campaña y es momento de revisar aquellos momentos más icónicos de esta primera vuelta. Aquellos momentos que le aportaron más a nuestra democracia, demostrando que nuestra clase política tiene la capacidad de elevar al Ecuador a convertirse en una potencia regional innegable. Bolívar Armijos, Bolívar Armijos, Bolívar Armijos, Bolívar Armijos, Bolívar Armijos. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it's my son. No me quedé. No me entra. Y pues ahí también está en un par. 48 par. No hay forma de conseguir zapatos para mí en Ecuador. Y me he llamado lo mismo. ¡Oh, my God! Para jugar. Me voy a poner. Y vamos a poner algo de Luisa González, pero ni para los memes nos dio. Pero en fin, así terminamos el día de hoy. Háganlo de siempre, pasen por boletería dando su like, compartiendo y comentando este video. Y no olviden ver todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Ah, y vean este video de un perro recibiendo a su dueño luego de que este último estuviera acariciando a otro perro. Un abrazo y nos vemos mañana.